Alfredo y Aurora tienen discapacidad visual, pero esto no es impedimento para migrar desde El Salvador hasta Tijuana, donde esperan el fin del Título 42 para cruzar Estados Unidos. Hasta acá nos ha traído por algo, no estoy por gusto. Su motivación es el futuro de su hija. Nuestro plan es tratar de superarnos en Estados Unidos. Como ellos, miles de migrantes viven en incertidumbre frente al término del Título 42 y ante la falta de claridad sobre lo que sucederá, los flujos migratorios se han incrementado. Estamos viendo un flujo en los últimos días muy importante sobre la base de un engaño. Le dicen a las personas venezolanas, centroamericanas, apúrense para llegar a Estados Unidos. Ciudades como Juárez se han convertido en epicentros migratorios. En Juárez, el paso, tenemos alrededor de 5 mil migrantes. El alcalde de esta ciudad previene a los migrantes de intentar cruzar ilegalmente. No les conviene a los migrantes. Ahorita están haciendo intentos después de que se vence el título. Y es que cuando se levanta el Título 42, el Título 8 entra en vigor con una política más dura. Bajo el Título 8 se les impone a los migrantes un antecedente penal que les impide entrar a Estados Unidos por 5 años. Es por ello que Joel Vargas prefiere esperar para asegurar un futuro legal en Estados Unidos. Mi esposa y mi hija están en Colombia. Entonces, si yo paso ilegal, ¿cómo yo la voy a patrocinar? Otros como María, quien asegura huir de la violencia en Honduras, apela a la caridad divina. Es lo que estamos esperando en Dios, que nos haga un milagro. Gracias a Dios que le vaya a Dios. En México, Valeria León, Noticias Telemundo. Gracias. Gracias. Gracias.